Y es que venimos advirtiendo que el gobierno lo tiene mal, no tiene mucho margen de maniobras, pero hoy tenemos que añadir que el calendario está apretando al presidente del gobierno y le obliga a jugarse la legislatura en un mes. Miren, dos fechas apremian en la agenda de Moncloa. La primera, el 10 de septiembre, que caduca el mandato de Margarita Delgado como gobernadora en funciones. La segunda, el 1 de octubre, es la fecha límite para presentar los presupuestos. Dos fechas apremiantes marcan la agenda económica del presidente del gobierno. La primera, como les decíamos, ese 10 de septiembre, cuando caduque el mandato de Delgado y por lo tanto como gobernadora en funciones del Banco de España tras la salida de Pablo Hernández de Cos. Y la segunda, ese próximo 1 de octubre, se establece el artículo 134.3 de la Constitución el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2025. Ninguna de las dos citas tiene por el momento respuesta, aunque sobre los presupuestos ya les avanzábamos que ayer Pilar Alegría, sin dar muchos datos, ya dijo que de una manera o de otra que ellos iban a presentar los presupuestos. En fin, legislatura harto complicada, señores. Bueno, yo creo que ahora mismo depende bastante de Puigdemont, de cuál va a ser su reacción a la investidura de ella por parte de Esquerra. Ahora no hagas spoiler tú, porque esa noticia la vamos a analizar seguidamente. Donde las dan, las toman y callaremos. Bueno, pues entonces le paso la palabra a Araujo, porque para mí va a ser muy determinante lo que haga Puigdemont. Vamos enseguida con ellos. Sí, estoy de acuerdo. Bueno, a vista de pájaro, la situación ahora mismo es realmente preocupante. No tenemos nosotros que dar ninguna novedad en lo que tiene que ver con la preocupación de los españoles en tantos casos en los que está haciendo este gobierno realmente una abdicación de funciones. Hay problemas, no solamente lo que apuntabas tú al inicio, María José, con respecto a migración, hay problemas en lo económico, hay problemas en lo que atañe a la seguridad, estamos viviendo el desmantelamiento también del sector primario, es decir, son muchos los retos que nos enfrentamos y en los próximos meses yo creo que va a ser determinante. Vamos a ver si esperan. Ahora Pilar Alegría esta mañana decía que se estaban negociando los presupuestos, tienen hasta el día 1 de octubre para presentarlos. Vamos a ver si van a ser capaces. Pero ciertamente si por segunda vez tienen que prorrogarse estos presupuestos, ya creo que ahí se van a disparar todas las alarmas.